hola que tal mis amigos nuevo vídeo estamos por aquí de nuevo desde anderson boxing y este vídeo es sobre boxeo pero no específicamente sobre lo que sucedió en el cuadrilátero el fin de semana pasado lo que de lo que vamos a hablar en este vídeo es sobre cómo dentro del mundo del boxeo también hay que mirar hacia todos lados hay que ver quiénes son los boxeadores que tienen la mayor cantidad de seguimiento por parte del público que levantan esas expectativas a la hora de subir el entarimado y sin duda uno de ellos es el gas berlanga el gas berlanga estuvo en el entarimado el pasado sábado de piscina y florida con la pretensión de lograr su décimo séptimo no cago de manera consecutiva en el primer asalto algo que no logró y gana una decisión unánime abierta arroyo a damon nicholson pero de los que le vengo a hablar ahora es que en la transmisión de la pelea de el gas berlanga que fue el comer nivel de esa noche tuvo un promedio de vistas solamente en la plataforma de 10 tiempo que recordemos que este evento también salió en vivo parís bien plus pero ni es bien tuvo un promedio de vistas de 803 mil fanáticos al mismo tiempo viendo a el gas berlanga también debemos decir que el pico en la transmisión durante la pelea de berlanga fue de 829 mil fanáticos al mismo tiempo viendo el boxeo incluso superó los números de la pelea del main event que fue la pelea por el título mundial entre christopher el pitufo díaz y hermano el vaquero navarrete donde el vaquero termina noqueando en 12 rounds lo que quiero traer a colación con esto es lo que está haciendo y es bien con la figura de berlanga berlanga es un boxeador que les guste o no a muchos es un boxeador que vende es un boxeador que el fanático del boxeo exige sigue hay muchas expectativas siempre cuando va a subir berlanga y este es el fuerte de trabajo casi es bien con sus peleadores un fuerte trabajo de promoción sobre todo al inicio de su carrera porque hemos visto como los problemas de promoción con top rank y es bien siempre comienzan ya después que el boxeador tiene cierto vuelo en el boxeo profesional ya después de esas figuras pero no hay ninguna promotora que levante y ponga tan alto a sus boxeadores como top rank al menos en el inicio de su carrera de su carrera estos números dicen muchísimo sobre la figura de edgar berlanga y no me refiero me refiero meramente a los boxísticos sabemos que edgar berlanga tiene muchísimas cosas que trabajar en el gimnasio sabemos que el edgar berlanga tiene mucho que corregir yo creo que lo principal era que sabíamos que no iba a podernos guiar a este demon nicolson así mismo fue no lo pudo terminar ni en el primero ni en el último round fue a la distancia y eso fue una de las cosas que demostró berlanga pero estamos hablando ahora sobre números sobre figuras que venden berlanga es una figura en ascenso berlanga apenas tiene 17 peleas tiene 17 y 0 16 nocava fue alico son el único que no pudo noquear y logra un pico importante para no ser un medio nivel en esta cartelera de top rank por 10 pies estos son los pequeños detalles que hacen que los peleadores sean grandes que le manejen bien sus carreras y que los lleven paso a paso porque top rank sabe que es un cheque al portador lo que tiene cada vez que berlanga vaya a boxear lo vimos ahora como como el nivel pero probablemente en el futuro sea berlanga entonces él come el main y vent y los demás estén apoyando en su cartelera estas promotoras le ponen mucho el ojo a todo lo que sucede desde el punto de vista de la métrica de los números de quienes son los boxeadores que venden ahora mismo nosotros hablamos de boxeo y muy pocos peleadores con el bagaje que tiene berlanga pueden poner estos números recordemos que como está la situación todo lo que ha vivido el boxeo es poner estos números yo creo que es importante y vuelvo y repito para que los fanáticos del boxeo entiendan no hablo de que si berlanga es mejor que si va a ser un campeón que si es el boxeador con más futuro no me refiero a eso me refiero a cómo construir una estrella cómo hacer una estrella y yo creo que aquí el mérito para construir la carrera de berlanga más allá del talento que tiene lo tiene ahora mismo top rank como les decía muchos más fanáticos estuvieron pendientes a la subida al entarimado de berlanga que del propio medio en la cartelera en sentido general logró un promedio de 733 mil espectadores viendo la cartelera de 10 de recuerdo estos números sin contar lo que expuso y es bien plus recordemos que salió en las dos plataformas y es bien y es bien plus esta cartelera en el medio nivel muy buenos números pone el gas berlanga ahora lo otro que quiero tocar en el vídeo es la pelea entre andy ruiz y chris arriola no desde el punto de vista boxístico sino de las dudas que tiene el fanático del boxeo si esto pudiera hacer una pelea pay-per-view o no en primer lugar es una cartelera muy bien lograda de pvc es una cartelera que va a tener dos eventos en dos momentos en el primer momento el main y ven va a ser el de erigland y lara ya en el pay-per-view el main y ven como decía va a ser entre chris arriola y andy ruiz pero el soporte a esa cartelera las otras peleas que hay son peleas muy buenas peleas muy competitivas vamos a ver a ver ramos enfrentando a omar el pantera figueroa vamos a ver a sebastián fundora señores uno de los mejores boxeadores jóvenes que hay en las 154 libras yo creo que entre sebastián fundora y team si pudiera estar el futuro de esta división sebastián fundora va a estar enfrentando a jorge cota y en la otra pelea del de las preliminares en ese evento pay-per-view va a estar jesús ramos el sobrino de abel enfrentando a ahora mismo no me viene a la mente el nombre pero creo que es javier molina creo que estoy seguro que javier molina entonces son muy buenas tres peleas preliminares que ya haciendo ese engranaje con la pelea entre andy ruiz y chris arriola creo que va a ser un muy buen evento solamente 50 dólares señores el fanático del boxeo el fanático de hueso colorado va a mirar esta pelea dos cosas importantes aquí andy ruiz tiene la victoria más importante en los últimos años de un peso pesado cuando derrotó de manera inobjetable a anthony 8 que no se le olvide fue en nueva york eso hay que tenerlo presente además todas las expectativas que ha levantado andy ahora ha bajado de peso y todo lo demás yo creo que hay mucha expectativa por ver el regreso de andy ruiz por el otro lado de chris arriola no hace mucho en 2019 impone el récord según compu box de cuáles fueron los de más golpes tirados para un peso pesado esa pelea fue contra adan globo aquí yo creo que definitivamente señores es un evento pay-per-view no lo podemos ver solamente en arriola y andy ruiz tenemos que ver en el evento en su conjunto y hay muy buenas tres peleas a ver ramos homar el pantera figueroa como les decía jesús ramos el sobrino de abel enfrentando a javier molina y sebastián fundura enfrentando a josé potas son muy cuatro son muy buenas cuatro peleas para ver si usted cree que no merece la pena pagarlo pues no lo pague así son los pay-per-view si usted tiene aquella determinación de si quiere hacer él quiere pagarlo o no para mí vale la pena por sólo 50 dólares vamos a ver cuatro peleas de muy alto nivel y no solamente enfocarnos en el tema de ruiz arriola por ahí le dejé un par de datos para el porqué independientemente de que estas promotoras siempre saben tienen muy muy claro los números de cada peleador de qué cantidad de gente lo ve yo creo que aquí no no está haciendo nada fuera de lo normal premier boxing champion porque ellos tienen bien claro los números que ponen andy ruiz aunque está de parte de fanáticos ver si compra el perp yo no tenemos que esperar a la próxima semana para ver los números los números de este pay-per-view pero si ya les hablé entonces de los números de esa de esta cartelera de ella bien el fin de semana pasado que no fue pay-per-view pero que edgar berlanga puso muy buenos números así construye y es bien y top rank sus estrellas vamos a ver a ver langa estoy seguro es como main event en próximos eventos le falta mucho camino específicamente hablando a berlanga pero hay una cosa que con eso se nace y es que berlanga ya ha puesto los números ya tienes fanáticos que los siguen ya el fanático al boxeo se preocupa por ver a el gas berlanga lo de andy ruiz y cri arriola yo creo que va a tener éxito también aunque hay algunos fanáticos que pueden estar en desacuerdo conmigo no tengo ningún problema cada quien puede escoger que ve que paga y que no los datos que te di hoy por aquí son de nielsen median media research que es la esta compañía que se dedica a ahondar en todo lo que se ve en todas las vistas y todos son los eventos boxísticos siempre son los sitios que se que que citan estas grandes páginas que hablan sobre boxeo es de lo que estamos hablando por aquí hoy no propiamente de boxeo pero si de números que son importantes para que tú fanático del boxeo entiendas cómo se mueve este negocio tienes que vender tienen que seguir te tienen que verte si no vas a bregar toda la vida siendo un boxeador de media categoría y tal vez empujando toda tu carrera por conseguir una gran victoria con el naipa natural se nace y parece que el gas berlanga lo tiene fue anderson pérez para anderson boxing nos vemos